Así que buenas noches a todos, bienvenidos y vamos a seguir adelante con el estudio de Apocalipsis. Hoy tenemos que ver la segunda parte del capítulo 12. Le voy a pedir a Toni, por favor, ¿podrías orar para comenzar la reunión? Señor, muchas gracias por este tiempo que podemos pasar juntos alrededor de tu palabra. Gracias por que nos enseñas, nos ayudas a entenderla y te pedimos que bendigas mucho a Abraham, que tú ilumines, Señor, su mente y tú le ayudes a transmitir todo lo que tú has puesto en su corazón y que necesitamos escuchar en esta noche. Te ponemos en tus manos, te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues voy entonces a silenciaros y vamos ya a comenzar así el tiempo de hoy. Vamos a compartir pantalla. Vale. Muy bien, si os acordáis, el martes pasado hemos estado viendo acerca de la séptima trompeta, acerca de esa última trompeta que englobaba todo lo que van a ser las copas que vamos a ver en los próximos capítulos. Y también estuvimos viendo acerca de una mujer y un dragón. Espero que os acordéis, porque con tantos símbolos y tantas cosas que hay por el medio de estos capítulos, a veces es difícil recordar cada símbolo. Pero si os acordáis, la mujer representaba a Israel y el dragón, como sabéis, representa a Satanás. Entonces estuvimos viendo ahí cómo el dragón estaba esperando y estuvimos hablando acerca de cómo esperaba que saliese Jesús, a que naciese, intentando evitar que viniese ese Mesías prometido. Así que lo que vamos a ver en esta tarde es ese capítulo 12, pero la segunda parte, que tiene que ver con Satanás expulsado, expulsado del cielo. Y vamos a ver de qué cielo se expulsa. Sí. Entonces vamos a comenzar ahí. Si tenéis vuestra Biblia, si no, pues tengo aquí los versículos también en la pantalla. Pero comenzamos capítulo 12, versículo 7. Y dice que después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí no pensemos que se nos está hablando de la caída de Satanás. No tiene nada que ver con eso. Eso sucede antes de que Dios prepare todo lo que es el huerto del Edén, Adán y Eva, etcétera, etcétera. Vamos a ver que esto es una batalla que se produce en el cielo en el tiempo de la gran tribulación. Entonces no es la caída de Satanás. Y vemos que está luchando Miguel, que es uno de los arcángeles, de hecho es el único que conocemos por nombre, y que luchaba contra el dragón. Y como acabamos de decir, el dragón es Satanás. Así que tenemos una batalla entre Miguel y los ángeles de Dios, los buenos, contra Satanás y sus demonios. ¿De acuerdo? Y vamos a ver ahí algo interesante. ¿Por qué? Pues porque ahí se nos dice que hay una batalla en el cielo. ¿Pero qué cielo? Porque la Biblia nos habla de tres cielos. En primer lugar tenemos el cielo atmosférico, que es el primero, que es el que está más cercano a la Tierra y que es en el que vivimos nosotros. Luego tenemos el segundo cielo, que sería el cielo estelar, o el cielo planetario, o el cielo cósmico, donde están los planetas. Y cuando la Biblia nos habla del tercer cielo, nos está hablando del lugar que es la morada de Dios, donde está el trono de Dios y donde está todo lo que es su gloria, su majestad, su corte divina, etcétera, etcétera. Esto es un poquito para que nosotros entendamos, pero realmente no es que el cielo está en un lugar físico diferente de los demás. Esto es muy complicado de entender para nosotros. Pero como vamos a ver después, cuando hablamos un poquito de Génesis capítulo 3 y de la serpiente, el cielo y el lugar espiritual del cielo estaba puesto también, digamos, como un portal abierto en el huerto del Edén. Lo que pasa que, digamos, hoy en día Dios está en otra dimensión, no está con nosotros aquí, por eso estamos hablando de un cielo diferente. Después lo vamos a explicar un poquito. Entonces, cuando hablamos aquí de que Satanás es expulsado del cielo, estamos refiriéndonos al primer cielo, que es el cielo atmosférico. Eso es importante que lo entendamos. Vimos en alguno de nuestros episodios pasados ya que a Satanás se lo pone en la atmósfera de la tierra, que él es el príncipe de la potestad del aire y que es ahí donde está ejerciendo su misión, por decir así, de luchar contra Dios y luchar también contra este mundo, moviendo los hilos de los gobiernos, de la política, de la política de las personas a su antojo. Entonces, pensemos durante un momento en lo que es el descenso progresivo de Satanás. Si piensas, antes de que Satanás fuese lo que es hoy, era un ángel o un querubín precioso, perfecto, hermoso y sabio que Dios creó. Como lo decimos varias veces, si lo quieres leer en más detalle, Isaías 14 y Ezequiel 28, ahí puedes encontrar lo que se nos describe, aunque se habla de unos reyes, de unos gobernantes terrenales, hay unos versículos ahí que solo se pueden aplicar a Satanás. Pero cuando era lucero, cuando era un ángel precioso que Dios creó, y entonces él habitaba en el tercer cielo, donde está Dios, él protegía la santidad de Dios. Era, por decir así, el director de alabanza del cielo, era música en sí mismo. La Biblia nos dice que Dios, cuando lo creó, puso en él arpas, puso en él tamboriles y puso en él flautas. Es decir, que este ángel era un ángel de adoración con su propio ser, como si fuera una orquesta celestial viviente. Y sin embargo, nos dice la Biblia que en un momento, él comenzó a verse a sí mismo, comenzó a ver lo importante que era, el ministerio que tenía, y lo hermoso y lo sabio que era, y quiso ocupar un lugar como el de Dios. Y quiso que se le diese gloria y adoración. Y ahí se encuentra pecado en su corazón, y es cuando empieza a descender de ese tercer cielo. Vemos que luego, como vimos en otros capítulos, a Satanás se lo pone en el cielo atmosférico, pero ahora, en este capítulo que estamos comenzando, Satanás sigue descendiendo todavía más. Porque ahora, como vamos a leer en los siguientes versículos, Satanás es arrojado a la tierra. Ahora, ves ese descenso progresivo. Primero, el tercer cielo, segundo cielo, primer cielo, ahora la tierra, y al final descenderá todavía más, porque será puesto debajo de la tierra, por decir así. Aunque no es que debajo de la tierra, debajo del planeta tierra, esté el lago de fuego, pero es un símbolo para mostrarnos que Satanás va cayendo, cayendo, cayendo. Y eso es lo que produce el pecado en la vida del ser humano. Cuando hablamos del descenso, siempre me acuerdo de la historia de Jonás. Si te acuerdas, Jonás era un profeta de Israel, que Dios le da una misión de ir a Nínive a predicar el Evangelio, y a predicar que se arrepintiesen de sus pecados. Pero Jonás no quiere ir, no quiere ir porque los ninivitas eran una nación enemiga de Israel, y Jonás pensaba que ellos no se merecían el amor de Dios. Por eso Jonás le dice que no a Dios, y dice que desciende a Jope, luego desciende al barco, estando en el barco desciende al mar, estando en el mar desciende al pez. Entonces vas viendo esa progresión simbólica de un hombre que debería servir a Dios, y debido a su pecado y a su rebeldía va cada vez cayendo y descendiendo más. Y esto es lo que sucede en la vida de cualquier persona, desde lucero en el cielo hasta cada uno de nosotros. Siempre que desobedecemos a Dios vamos dando pasos, descendiendo, bajando, cayendo, y es algo que es malo para nosotros. Pero vamos a seguir adelante. Cuando se nos nombra ahí a Miguel, decíamos antes que este es el arcángel Miguel. Seguramente en la presencia de Dios hay más arcángeles, pero solamente se conoce uno por nombre, y es Miguel. Miguel generalmente es el arcángel que tiene como su misión proteger al pueblo de Israel. Es como si fuera el ángel guerrero. Si podéis, podemos leer ahí un versículo en Daniel capítulo 12 y versículo 1, que justamente también es un versículo profético, y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Así que ya veis también que Miguel ya está siendo, digamos, profetizado ese ministerio que iba a tener al fin de los tiempos, ya por el profeta Daniel, y le está diciendo ahí, Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, es ese arcángel que protege a Israel y que obedece la voluntad de Dios. Y está mostrando justamente ese versículo de Daniel la gran tribulación de la que estamos hablando ahora y que está surgiendo en estos capítulos de Apocalipsis. Y dice ahí, si seguimos el versículo 9 de Apocalipsis 12, Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces veis como decíamos antes que Satanás va cayendo cada vez más. Ahora mismo Satanás y sus demonios están en las esferas celestes, en el cielo atmosférico. Por eso os decía el otro día el tema de los ovnis. Es decir, hay personas que creen que son naves espaciales o lo que sea, y es muy curioso estudiar ese tema porque lo único que ves cuando ves un ovni es generalmente un disco de luz. Y eso es porque ellos están en una dimensión que no es la nuestra. Nosotros no podemos ver más allá de las tres dimensiones. Cuando un ser como un ángel viene de la cuarta dimensión a la nuestra, que es la tercera, nosotros solamente podemos ver el momento en el cual ese ser atraviesa nuestra dimensión. Por eso no vemos todo su ser ni todo su cuerpo, por decirlo así. Vemos solamente una esfera de luz. Entonces, fijaos que en los últimos años o en las últimas décadas cada vez hay más avistamientos de ovnis. Entonces, esto no es algo que uno dice es un invento. No, porque hay muchísimos casos y miles de personas que lo han visto. Esto está documentado y hay personas que dicen la velocidad a la que van esos ovnis, movimientos imposibles de hacer en estas tres dimensiones. Entonces, hay una serie de cosas. Yo digo eso, no es que realmente la Biblia hable en cuanto a esto, pero posiblemente lo que la ciencia le llama ovnis, posiblemente sean ángeles que atraviesan nuestra dimensión y que cada vez van a estar más en contacto con la Tierra. ¿Por qué? Porque Satanás va a ser arrojado de ese cielo atmosférico a la Tierra. Imagínate si ya el pecado campa a sus anchas en este mundo hoy en día, cuando Satanás todavía no tiene dominio, por decirlo así, físico sobre nuestro mundo, imagínate cuando Satanás y sus demonios caigan sobre la Tierra. Eso va a ser algo terrible y por eso va a venir una tribulación tan grande sobre este mundo. Ahora, hay unas cosas aquí curiosas que nos muestran un poco lo que es los rasgos y el carácter de Satanás, porque se lo denomina como el dragón. Ya vimos algo de esto, pero el dragón en esa, digamos, esa visión oriental muestra y hace pensar en lo que es el caos, en lo que es el mal. Entonces, siempre que se habla de un dragón, que lo vimos el martes pasado, hablamos de algo de desorden y de algo que hace daño. Por eso se presenta a Satanás como un dragón. Luego también se dice que es la serpiente antigua y, lógicamente, esto nos evoca Génesis capítulo 3. Ahora, quiero pararme un poquito aquí, porque a veces uno, por falta de estudio bíblico o porque todavía estamos descubriendo estas cosas, generalmente cuando dice Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta, ¿en qué estás pensando? En una serpiente física, ¿verdad? Y podéis decir, ¿entonces qué? ¿No era una serpiente física? Bueno, parece que sí, pero posiblemente era otra clase de serpiente. ¿Por qué? Porque la palabra serafín o seraf en hebreo significa serpiente ardiente. Entonces, un día cuando estudiemos, si es que llegamos a ese momento, a estudiar la teología de los ángeles, angiología, vamos a ver cómo los serafines son una especie de serpientes ardientes que están alrededor del trono de Dios. Entonces, cuando Moisés empieza a escribir Génesis capítulo 3 y dice la serpiente era astuta, dice más que todos los animales del campo. ¿Por qué? Ahí no está diciendo que la serpiente era un animal del campo. Está hablando de Satanás. Está diciendo la serpiente era más astuta que los demás animales. Si no, poneros a pensar, ¿por qué la serpiente como animal va a ser más astuta que los demás animales? Podría ser cualquier otro. Ya os digo, es un tema que hay que estudiar. Pero Moisés está haciendo como si fuera dos descripciones paralelas. De una serpiente, tal como la conocemos hoy, y de la serpiente que era Satanás como serafín. Es verdad que la Biblia nos dice que era un querubín, pero hay que estudiar el tema, porque a lo mejor no solamente era un querubín, sino también un serafín. Todo esto hay que estudiarlo. Lo que os quiero hacer pensar es que cuando dice ahí la serpiente antigua, está hablando de algo más que solamente una culebra o una víbora. Está hablando de un ser angélico que desciende para hablar con Adán y Eva. Os decía antes que el huerto del Edén, que parece ser que estaba situado en una montaña alta, era como si fuera el lugar de intersección entre el cielo y la tierra, donde la presencia de Dios y la tercera dimensión nuestra se unían. Y ahí había contacto con seres angélicos, con animales y con el mundo nuestro. Tal vez estáis abriendo los ojos y diciendo, bueno, ¿y dónde se encuentra eso en la Biblia? Habría que estudiar el tema, no podemos ahora. Tal vez cuando veamos angeliología, ¿vale? Pero entonces no es raro que un ser angélico o un animal, un serafín, le hablase a Eva. Porque si no podríamos preguntarnos. Y Eva nos extrañó de que le hablase una serpiente. Nos extrañó porque los seres angélicos y posiblemente los animales también podían comunicarse con Adán y Eva. Y además es porque no entendemos lo que significaba para aquella época el hecho del huerto del Edén. Nosotros siempre pensamos en seres físicos, pero en la mentalidad hebrea y oriental no hay distinción en el sentido de que pueden cohabitar juntos seres angélicos con seres físicos. Pero eso es todo un mundo que hay que investigar. Entonces, cuando aquí se le llama a Satanás el gran dragón y la serpiente antigua, nos está haciendo pensar en esa serafín que adoraba a Dios, que fue cayendo, 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 que está en el huerto del Edén y que ahora también quiere hacer que Adán y Eva se rebelen contra Dios, así como él se rebeló contra Dios. Dios está poniendo a Adán y Eva como los gobernantes de este mundo. Y Satanás lo que quiere hacer es, no, yo quiero gobernar y yo voy a arrebatarles el cetro. Y entonces pasa lo que pasa. Además, Satanás se le muestra aquí como el diablo. Y diablo es una palabra que significa el acusador. Vamos a ver en un ratito más en cuanto a esto. Y Satanás, justamente, su nombre es adversario. Esta también sería una palabra muy bonita de estudiar, porque la palabra Satán, Satán originalmente no se refiere a Satanás. La palabra Satán significa simplemente un obstáculo. Y de hecho, os asombraríais porque en el hebreo a veces se usa la palabra Satán para Dios. Y diréis, ¿cómo? Sí, porque la palabra Satán significa originalmente un obstáculo. Cuando dice, por ejemplo, que Dios puso en el corazón de David hacer un censo, etcétera, etcétera, se dice que Dios era Satán. ¿Por qué? Porque lo obstaculizó. O cuando la burra de Balán se le obstaculizó a un ángel y era Satán. Entonces, la palabra Satán que nosotros identificamos con Satanás no es así. Significa simplemente un obstáculo en el camino. O un adversario. Alguien que te hace frente. Pero, por supuesto, en toda la teología, luego de las escrituras, se va cada vez más identificando a Satán con Satanás. Por eso, al final, acaba llamándosele así. Pero es otra palabra que es curiosa también para estudiar. ¿Vale? Vamos a seguir adelante. Entonces, dice ahí que Satanás y sus demonios son arrojados sobre la tierra. Y, como decíamos, esto va a ser algo terrible para la humanidad. Vimos en otro de los capítulos que se abría el pozo del abismo y que allí estaba el rey de aquel lugar, un demonio, Abadón, Apolión, que hace que salgan todas aquellas langostas. Todo eso es la simbología de lo que va a suceder en este mundo cuando Satanás y sus demonios se les dé poder para hacer daño a este mundo. Seguimos con el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que nos encontramos ahora con una gran voz en el cielo. A veces encontramos grandes voces, a veces encontramos silencio en el cielo, pero ahora encontramos esa voz que dice Por fin ha llegado la salvación, el poder, el reino y la autoridad de Cristo. Pensemos en esta palabra acusador. Si algo hace Satanás es acusar. Y qué bonito es ese versículo porque nos muestra que un día ya nunca más el diablo nos acusará. Cada vez que yo peco, Satanás levanta su dedo y dice Dios, Abraham no se merece estar en el cielo, ha pecado. Y así continuamente, día y noche, con cada hombre y cada mujer creyentes en este mundo. Él acusa, pero como vamos a ver, hay alguien que nos defiende porque Cristo derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Esta imagen del acusador ya se nos muestra en el primer libro de la Biblia, pero no Génesis, sino Job, que parece ser que es el primer libro que se escribió. Y entonces dice ahí en Job 1, versículos del 9 al 11, Aquí encontramos un momento en la corte celestial, cuando Dios manda a sus ángeles que vengan a rendir cuentas. Habría que estudiar también todo este contexto, porque uno dice, ¿y qué hace el diablo en la presencia de Dios? Bueno, habría que estudiar el tema, pero lo que es cierto es que es un ángel acusador, un ángel que busca siempre sacar el lado malo del ser humano. Y ahí encontramos diciéndole, Dios le pregunta a Satanás, ¿no has contemplado a mi siervo Job? ¿Ves qué bueno es? Justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás, como siempre acusando, dice, ¡Ah, eso es porque le has dado muchas bendiciones! Pero sácale todo lo que tiene y vas a ver cómo él habla mal de ti y te maldice. Y entonces Dios se lo permite, que se le saquen sus posesiones, sus hijos, hasta su salud. Entonces ya vemos ahí desde el primer momento de la historia humana cómo Satanás es un acusador que busca hacer daño. Hay otro versículo también donde se nos muestra a Satanás como un fiscal acusando y está en Zacarías 3, versículo 1. Ahí dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Ves ahí que también encontramos a Satanás como fiscal acusador y encontramos también al ángel del Señor como abogado? Entonces, siempre una de las tácticas del diablo y uno tal vez de sus ministerios principales es acusar, acusar y acusar. Por cierto, no sé si conoces a personas cristianas que les gusta mucho acusar a los demás o que les gusta mucho hablar mal de otros o criticar a otros o murmurar de otros. Cuidado porque cuando estás acusando a otro no estás de parte de Dios, estás de parte del enemigo. Cuando yo vivo mi vida cristiana acusando a los demás, buscando defectos en los demás, buscando pecado en los demás, hablando mal a otros de ellos, cuidado porque quien me está llenando no es el Espíritu Santo, es el mismo diablo. Él es por excelencia el gran acusador y él sabe que las personas del mundo es normal que acusen, pero en la Iglesia Santa de Dios, si Satanás es capaz de hacer que nos acusemos los unos a los otros, entonces su risotada y su deleite es lo mayor, lo que más le gusta. Y muchas veces sucede esto. Por eso, queridos hermanos y hermanas, muchas veces acusamos sin saber, sin conocer la verdad, sin conocer todos los hechos y juzgamos las cosas y eso solo le pertenece a Dios. Entonces, una cosa es hablar con un hermano, con una hermana, para confrontarlo con un pecado, para intentar restaurarlo, etc. Pero no la murmuración, no la crítica, no las acusaciones, porque eso no es algo que viene de Dios. Hay otro versículo también, muy conocido, seguro, en primera de Juan 2, versículo 1. Y ahí ya Juan, cuando es un abuelito, escribe, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esto es maravilloso, hermanos, porque cada vez que yo peco y cada vez que el diablo va a la presencia de Dios para delante de su rostro acusarme, está el abogado celestial, Cristo Jesús, que le enseña las marcas en sus manos y en sus pies, su costado abierto y dice, no, no puedes acusarle, porque yo ya pagué por Abraham, ya pagué por cada uno de ellos. Así que, queridos hermanos, recordemos, cada vez que nosotros pecamos, debemos confesar nuestras faltas, debemos arrepentirnos, debemos dejar la práctica del pecado, pero siempre que pecamos, tenemos un abogado delante de Dios que nos defiende. Vamos a seguir adelante. Versículo 11. Así que aquí nos está mostrando que la victoria de estas personas, de los creyentes, no depende de ellos. Dice que es por medio de la sangre del Cordero. Nuestra victoria no es por nuestros méritos, es por la sangre del Cordero. Como veíamos en alguna de las otras clases, cuando estamos contemplando aquel Cordero como inmolado, con las marcas de la cruz, los sufrimientos que le hemos causado al Señor, es Él quien ha ganado la victoria para nosotros. Y hemos vencido y somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pero no por nuestros méritos, sino por lo que Cristo hizo. Hay un versículo también muy bonito y muy tajante en la Biblia que está en Romanos 16, 20. Dice, Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Amén. Amén. Pero mira, lo tiene que hacer Dios. Yo no soy llamado a aplastar al diablo. A veces escuchan por ahí a cristianos cantando canciones y profiriendo profecías y declarando cosas de que yo te aplasto, Satanás, te pongo debajo de mis pies. Es verdad. Dios un día va a poner a Satanás debajo de nuestros pies, pero va a ser Él y no yo. Entonces, un día llegará cuando todas estas profecías que estamos viendo se van a cumplir y ya por fin Satanás no tendrá ninguna autoridad, ningún poder sobre nosotros. Satanás será aplastado, será despojado de su poder y será echado al lago de fuego y azufre. Esa es la victoria que tenemos en Cristo Jesús. versículo 12 de Apocalipsis 12 por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. entonces, fíjate, todos los que estamos en el cielo ahí, todas las personas creyentes pueden regocijarse y alegrarse, pero hay de los que están en la tierra. Este hay no tiene nada que ver con ninguno de los otros hayes que encontramos con las trompetas, etc. Es otro hay. Simplemente dice qué alegría en el cielo, pero qué dolor en la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás es arrojado sobre la tierra y viene a vosotros con gran ira sabiendo que le queda poco. Decíamos el otro día que Satanás no es omnisciente, él no conoce todas las cosas, pero él conoce las profecías y conoce muchas más cosas que nosotros. Y en ese momento, en la gran tribulación, él sabe que le queda poco tiempo porque en tres años y medio va a ser atado durante mil años y no va a poder hacer nada. Esos mil años donde estaremos en el reino milenial. Entonces, fíjate la diferencia, la alegría que va a haber en el cielo disfrutando del Señor Jesús, de ese Cordero que ha dado su vida por nosotros, pudiendo conocer a los que ya nos han precedido y que se nos han adelantado y que ya están en la presencia de Dios, qué maravilloso va a ser eso, poder estar allí. Pero en este mundo, esos tres años y medio de tribulación van a ser horrendos, terribles, terribles. Y viene el versículo 13 ahora y dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Te acuerdas que la mujer es Israel? Lo estamos repitiendo para que nos vaya quedando. Entonces, cuando ve que ya su esfera de trabajo ahora es la tierra y ya no puede hacer otra cosa, se dedica a perseguir a la mujer, es decir, a Israel. ¿Quiénes van a ser esos judíos a los que está persiguiendo Satanás? El remanente. ¿Vale? Va a perseguir a las personas que se han convertido durante ese tiempo de tribulación. Y de hecho, la Biblia nos dice que Dios tiene un remanente de personas creyentes que van a estar, además de los 144.000 judíos, va a haber una serie de hombres y mujeres creyentes en la gran tribulación que van a estar siendo perseguidos de una forma terrible y eso es lo que se conoce como el remanente. De hecho, esta es una foto de una película que se llama así, del remanente. Es una película cristiana. Habría que verla. Ahora, quiero hablarte un poquito de lo que va a ser la situación de Israel en este momento que estamos viendo ahora, en esos tres años y medio de la segunda parte de la tribulación. En primer lugar, la Biblia nos dice que va a venir una invasión del Reino del Norte. No sabemos quién es el Reino del Norte. ¿Vale? Se habla de diferentes países, de Rusia, de no sé qué, de no sé cuánto, pero no, aquí no habla de naciones, habla de reinos. Entonces, no sabemos cómo va a estar estructurado el mundo políticamente o de una forma en cuanto a ejércitos. Aquí se nos dice que del norte va a venir una invasión y ya lo dice Ezequiel capítulo 38, versículos 15 y 16. Mira qué dice ahí. Vendrás de tu lugar de las regiones del norte tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Entonces, esto se va a cumplir en esa segunda parte de la tribulación. Israel, Jerusalén va a estar invadida por un reino del norte. Segundo, el anticristo o la bestia que vamos a ver en los próximos capítulos va a querer ser el Dios y va a querer la adoración para él. En Mateo 24, versículo 15, nos dice Jesús por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel y luego vienen otros versículos. Si vamos a Daniel nos vamos a encontrar que esa abominación desoladora es el anticristo. El anticristo, cuando comience la tribulación los siete años, va a hacer un pacto de paz donde seguramente reconstruirá el templo, pero va a ser un pacto hecho con las personas no creyentes de Israel y de todo el mundo. A la mitad del pacto, es decir, de los tres años y medio de esa tribulación, va a romper ese pacto, él se va a sentar en el lugar santísimo del templo, algo que es una cosa para los judíos impensable, y va a decir se acabó todo, se acabó la religión, se acabó Dios, se acabó la ley, se acabó todo, ahora yo mando aquí y quiero que se me adore a mí, y de hecho va a comenzar a hacer milagros y hacer una serie de cosas, a poner los sellos, el número de la bestia, etcétera, etcétera, porque nadie va a poder hacer nada sin ese sello, entonces va a ser un control completo de la población mundial, así que tenemos a Israel invadidos por un reino, además de que ya se están preparando todas las naciones para echar a Israel fuera y para destruirla, el anticristo quiere adoración para sí mismo, el falso profeta va a estar engañando también, recuerda que estamos hablando de una trinidad satánica, Satanás como si fuera el padre, el anticristo o la bestia como si fuera Cristo y el falso profeta como si fuera el Espíritu Santo, porque como decimos siempre, Satanás es un imitador, no es nada original, copia los planes de Dios y los hace él a su manera y dice ahí Apocalipsis 13-14 que lo veremos en el próximo capítulo este falso profeta engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia ¿ves? tanto Satanás el dragón como la bestia el anticristo como el falso profeta van a poder hacer milagros fíjate que dice señales ¿te acuerdas para quién son las señales? para Israel y entonces va a estar ahí engañando a muchas personas haciendo que crean que el anticristo es el Mesías sólo que va a suceder que va a haber creyentes que van a creer en Cristo como salvador y que van a tener que estar huyendo de Jerusalén mira lo que dice también en Mateo 24 versículos 16 y 21 entonces los que estén en Judea huyan a los montes porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y en medio hay toda una serie de versículos que dicen los que estén en el campo los que estén en la que no cojan nada que escapen directamente que corran por su vida no van a tener tiempo a nada y dice hay de aquellas mujeres que estén embarazadas en ese momento imaginas querer tener que escaparte a los montes a las cuevas para huir de la población urbana que es donde va a estar más toda esta tribulación y dice orad para que vuestra huida no sea en sábado porque que pasa el día de reposo no se puede caminar más de unos metros es una serie de cosas que van a ser terribles para este tiempo y esta va a ser la situación de israel en ese momento por eso que va a ser terrible ahora viene el versículo 14 de apocalipsis dice y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente o el dragón al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo recuerda la mujer es israel entonces que va a suceder pues que israel va a tener que huir pero dios va a proteger a ese remanente si hay un versículo también que nos muestra a dios como si fuera un águila protegiendo a sus polluelos que son los hijos de israel éxodo 19 4 nos dice vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí hay otro versículo también muy bonito en deuteronomio 32 9 y 11 y dice porque la porción del señor es su pueblo jacob la heredad que le tocó como el águila que excita su unidad revolotea sobre sus pollos extiende sus alas los toma los lleva sobre sus plumas y esta es la imagen de cuando un águila tiene polluelos y para enseñarles a volar empieza a aletear con esas alas con esa envergadura de casi 3 metros y empieza a producir viento en el nido y ese viento levanta los polluelos y esos polluelos empiezan a darle a las alas y aprenden a fortalecer sus alas y a volar y dice ahí que el águila también a veces los pone sobre sus plumas para enseñarles la técnica del vuelo bueno así es Dios con el pueblo de Israel y así es Dios con cada uno de nosotros pero en este momento en el que estamos hablando dice que le va a dar alas como águila a la mujer a Israel para que pueda huir de esa gran persecución esto también me recuerda la historia por ejemplo de Elías porque esos versículos de Apocalipsis nos muestran que la mujer Israel va a huir a un lugar que Dios tiene preparado y que allí también va a proveer para ella y esto me recuerda primero de Reyes 17 versículos 2 a 4 y vino a él Elías es decir vino a él palabra del Señor a Elías y Dios le dice apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer una vida tremenda también la de Elías pero también huyendo de de Acab y de Jezabel Dios lo envía al desierto diciéndolo allí vas a tener agua y comida y Dios lo va a sustentar y cuando más adelante en estos versículos de primero de Reyes 17 dice que el agua del arroyo se terminó porque se secó entonces Dios ya tenía previsto y provisto la viuda de Sarepta para alimentar a Elías y aquí aprendemos muchas cosas cuando ya parece que no hay salida cuando parece que lo que Dios nos ha prometido se termina Dios siempre tiene un plan para cuidar de sus hijos si él permite que no tenga trabajo Dios está preparando otro porque no hay justo desamparado ni he visto a ningún cristiano a ningún creyente mendigando pan como dicen algunos versículos de la palabra de Dios así que de la misma forma que Dios hizo con Elías Dios lo hace también con Israel y con la mujer y con esas personas que son su remanente fiel donde Dios les va a tener un lugar preparado en el desierto para protegerlos y para sustentarles allí y dice que por tres años y medio mira otro versículo tan bonito que hay en Oseas 2.14 pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón Oseas es un libro complicado porque Dios le pide a Oseas que se case con una prostituta con una mujer fornicaria y que tenga hijos con ella y todo para qué para simbolizar que Israel como digamos esposa de Dios le ha sido infiel y ha adulterado con otros ídolos y con otros dioses y entonces Dios le dice a Oseas que haga esto como algo simbólico pero realmente Oseas lo tiene que hacer y de la misma forma dice aquí como si Dios le estuviese hablando a su querida Israel le está diciendo aunque tú me has sido infiel y aunque van a venir sobre ti tanta tribulación y tanto dolor yo te voy a traer y te voy a llevar al desierto y hablaré a tu corazón y posiblemente en ese desierto en ese lugar preparado es donde tal vez muchos de esos que van a huir de Jerusalén van a tener momentos preciosos en soledad con su Dios muchas cosas muchas cosas que encontramos aquí y como ya sabéis dice que va a ser por tiempo tiempos y medio tiempo ya sabéis tiempo es un año tiempos son dos años y medio tiempo son medio año siempre esos tres años y medio y ahora vienen los versículos 15 y 16 dice que la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río pero la tierra ayudó a la mujer pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca que imágenes verdad nos encontramos aquí en en apocalipsis una de las de las acepciones por decirlo así espirituales o simbólicas que encontramos con la palabra río en la biblia tiene que ver con las acciones militares cuando ahí se nos dice que el dragón echó un río de su boca para destruir a la mujer o a Israel se nos está hablando justamente de que va a haber guerras y naciones preparadas para destruir a Israel mira por ejemplo Jeremías 46 8 Egipto como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos y dijo subiré cubriré la tierra destruiré la ciudad y a los que en ella moran así que los ríos representan a veces esas potencias militares que van a destruir a Israel por cierto buscando una imagen ahí de un río o de un tsunami me encontré con esta noticia de hace simplemente unos meses un tsunami de 40 metros barrió a Israel hace 9000 años es un estudio científico que se hizo hace unos meses y ellos descubrieron todo el tema de la geología de la costa marítima de Israel que la podéis ver ahí a la derecha que ese tsunami hizo que 4 kilómetros de mar entrasen adentro de Israel así que Israel perdió 4 kilómetros de costa claro uno dice hace 9000 años bueno pudo ser hace 5000 no tiene por qué ser hace 9000 a veces los cálculos son difíciles de hacer pero ¿qué sucedió hace 5000 años queridos hermanos? el diluvio el diluvio de Noé y sabéis que estos tsunamis tremendos muchas veces se producen por el movimiento de las placas tectónicas o por maremotos o por movimientos sísmicos entonces ¿quién tal vez podríamos decir que esto que parece real que es un estudio científico posiblemente sucedió cuando en el tiempo de Noé aquello tuvo que ser tremendo los tsunamis y el mar que iba y que venía posiblemente todo esto que se están encontrando ahora de forma arqueológica son muestras de que la Biblia tiene razón y de que hubo cosas en este mundo que aunque muchos le llaman mito fueron auténticas realidades también hay otro versículo en Salmo 93 3 y 4 que nos muestra que a pesar de ese río de la boca que sale del dragón de la boca del dragón Dios es poderoso dice alzaron los ríos oh Señor los ríos alzaron su sonido alzaron los ríos sus ondas el Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas más que las recias ondas del mar no importa lo que Satanás haga no importa todas las alianzas militares que consiga para destruir Israel porque Dios es el soberano y él es más poderoso y entonces viene el versículo 17 y dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo cuando el dragón ve que ya no puede perseguir y que Dios ha provisto un plan para tener durante un tiempo a sus hijos y ese remanente fiel protegido fuera de las urbanizaciones de lo urbano de las ciudades entonces el dragón dice bueno pues me dedico a luchar contra la descendencia de la mujer ¿quiénes son? pues seguramente los 144.000 aquellas personas judías que habían sido selladas que ya hemos visto en unos capítulos anteriores y que son los que van a estar durante toda esa tribulación predicando el evangelio y que también van a sufrir mucho por causa del Señor el resto de la descendencia entonces así vemos un poquito lo que es esta segunda parte del capítulo 12 de Apocalipsis donde vemos cómo Satanás es expulsado de ese cielo del reino atmosférico echado sobre la tierra y cómo entonces tantos problemas y cosas terribles van a suceder porque él va a estar aquí físicamente por decirlo así haciendo daño a todo lo que es el pueblo de Dios entonces si Dios quiere el próximo día veríamos vamos vamos aquí con la galería veríamos el capítulo 13 de Apocalipsis así que vemos ahí cuántas cosas cuántos símbolos y como decimos siempre esto es lo que parece que va a suceder pero que nadie puede realmente decir que va a ser así es lo que entendemos que dice la palabra de Dios y que el pueblo de Israel va a sufrir muchísimo y nosotros tenemos que estar ya desde ahora hablando a las personas para que no se pierdan y para que puedan creer en el Evangelio por eso queridos hermanos tenemos que dar tantas gracias a Dios por esa salvación que nos ha dado porque él parece ser que nos quiere librar de toda esta tribulación de que la iglesia ya no se nombra desde el capítulo 5 de Apocalipsis ¿por qué? porque ya no vamos a estar aquí así que queridos hermanos que esto nos anime también para seguir adelante y también para recordar que el tiempo está cerca que el Señor viene y que debemos prepararnos hablar a los demás y poner en práctica todas estas cosas voy a quitar el silencio vale muy bien si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa también también luego por email o por whatsapp podéis preguntar cualquier cosa que tengáis cualquier duda y entonces lo dejamos aquí si os parece si llevamos una horita ya de reunión y eso no os quedéis con dudas vale y si queréis materiales o cosas también hay multitud de libros para leer que os pueden ayudar también a profundizar más porque no no tenemos prácticamente más tiempo que dedicar una hora cada martes a un capítulo y se podría profundizar mucho más pero entonces entonces vendría el Señor y todavía le diríamos no 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 vengas que aún no terminamos apocalipsis vale muy bien hermanos me gustaría pedirle a alguien que pueda terminar orando antes fue un hombre ahora una mujer a ver una mujer que pueda terminar orando y sin que tenga que usar el dedo acusador a ver qué mujer levanta tu mano ahí quién va a ser por favor y terminamos así orando Eli quieres orar por favor sí gracias no levantaba las manos porque es que llegué tarde entonces me he perdido parte del estudio pero voy a dar las gracias no pasa nada no pasa nada señor gracias te damos por tu palabra una vez más tú nos enseñas y nos consuelas y nos animas señor con este libro con tus promesas que son para nosotros gracias señor porque tú estás en el trono gracias señor porque tú reinas gracias señor porque tú vendrás a por tu iglesia por tus hijos gracias señor gracias por este momento gracias por cada hermano cada hermana que está aquí te pedimos que nos guardes nos bendigas y nos mantengas fieles en nuestra vida cristiana en nuestra vida diaria que lo pedimos en el nombre de Jesús amén amén muy bien hermanos hermanas muchas gracias por estar ahí también hay muchas personas que no pueden estar y que a veces me dicen que escuchan los estudios luego durante la semana o en el coche etcétera etcétera así que es un buen grupo los que estamos estudiando Apocalipsis no solamente los martes sino también cada día con los devocionales de Walter y los domingos en la iglesia así que adelante que paséis una buena semana santa también y que realmente sea santa que Dios os bendiga mucho un abrazo a todos y